Hola, buenas noches. Como bien dijeron mis compañeras, nuestro país ha sido una cantera de valientes patriotas y hombres de bien, que no solo han luchado y entregado su vida por nuestro país, sino que salieron hacia playas extranjeras a luchar por sus ideales. En este breve recuento, les contamos sobre algunos de ellos. Los hermanos Marcano eran hijos del abogado Félix Marcano y de María de la O. Álvarez, ambos dominicanos. Se habían incorporado a las milicias en su país, donde combatieron contra la invasión haitiana, pero luego Santo Domingo resultó anexado nuevamente a España. Nacidos en Baní, llegaron a Cuba en 1865 como parte de las reservas dominicanas del ejército español. Luis Jerónimo Marcano Álvarez, nacido en 1831 y fallecido en 1870, fue capitán del ejército español, pasó a Cuba y tomó parte de la conspiración independentista. Su hermano, el coronel Mambí, Félix Marcano, nació en 1838 y falleció en 1915. Y el tercero, Francisco Marcano, nació en 1829 y fue fusilado en 1870. Marco del Rosario, oriundo de la Comunidad de Guerra, provincia de Santo Domingo, formó parte de la expedición que organizaron José Martí y Máximo Gómez y ha sido uno de los dominicanos más citados de los que lucharon en esa gesta independentista. Modesto Díaz Álvarez, mayor general del ejército libertador cubano, de origen dominicano, abuelo de dos de los héroes del 30 de mayo. Modesto Díaz y Juan Tomás Díaz. Nació en Baní, República Dominicana, en 1826. Fue miembro del ejército español en su país y llegó a desempeñarse en el cargo de jefe militar de la provincia de San Cristóbal. Dionisio Gil, nació en la ciudad de La Vega el 5 de diciembre de 1852. Perteneció al ejército de su país con el grado de general de brigada durante la dictadura de Ulises Heró. Llegó a Cuba e ingresó en el ejército libertador el 6 de agosto de 1895. Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, nació en la sección de Arenoso, Santiago, el 2 de diciembre de 1834. A la edad de 20 años se trasladó a Santiago de Cuba. Allí se involucró en 1868 al primer movimiento por la independencia de Cuba, que se conoce como la Guerra de los 10 años. General Máximo Gómez Báez, nacido en Baní en 1838 y fallecido en 1905. Fue general en la Guerra de los 10 años y el general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la Guerra del 95, junto a José Martí, uno de los padres de la patria cubana. Como dominicanos, debemos sentirnos orgullosos de que estos grandes exponentes del valor y de fuertes ideales hayan llevado a playas extranjeras la dominicanidad y el fervor patrio que caracterizaba a esos grandes hombres. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba Istongra1, y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.